Momentos de pánico y terror vivieron los habitantes en Córdoba, Veracruz, pero en especial dos jóvenes que fueron raptados abruptamente por sujetos armados, así se dio a conocer el 9 de diciembre. Se trata de una mujer llamada Miranda Díaz, de 20 años, y un hombre identificado como Alejandro Osorio, de 19, mismos, que caminaban tranquilamente cerca de las 8 de la noche sobre la avenida 1 y calle 19, en la colonia centro de Córdoba. El escalofriante momento quedó grabado por cámaras de seguridad, donde absolutamente nadie se atrevió a intervenir. Las familias han pedido en la internet que colaboren para dar con el paradero de los jóvenes, luego de que el video se viralizara en las redes. Mientras que las autoridades ya trabajan en este caso, hasta el momento se desconoce si los secuestradores ya se pusieron en contacto con las familias. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Anaís Mireles.